Música Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá, un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito No, no, no Ella es una turra que le gusta el bombea, que le gusta el bombea, que le gusta el bombea Todos los turros que se deliran cuando ella se menea el bombea, se menea el bombea Ella es una turra que le gusta el bombea, que le gusta el bombea, que le gusta el bombea Todos los turros que se deliran cuando ella se menea el bombea, se menea el bombea Turra bombea, turra bombea Ella es una turra que le gusta meñar Y rabotea, y rabotea Ella es una turra que le gusta meñar No, no, no Menéle perreo que te va pa'l piso Tra pa'l piso, tra pa'l piso Ponte cuatro que yo te aviso Dale pa'l piso, tra pa'l piso Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito Ay, jajaja Una turra que le guste meñarla Que sea bien sola y le guste meñarla Y le guste, échate pa'ca pa' ponerte Vienes cavia Una turra que le guste meñarla Que sea bien sola y le guste meñarla Que le guste, échate pa'ca pa' ponerte Vienes cavia Pa' ponerte, pa' ponerte Vienes cavia Pa' ponerte, pa' ponerte Vienes cavia Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito Y según la moraleja El que no hace palma se deja, se deja El que no hace palma se deja, se feje Y según la moraleja Ella quiso ser una pu, siempre, siempre quiso ser una pu Una pu, una pu, siempre, 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 una pu, una pu Una pu, una pu, siempre, 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 una pu, una pu No, da, no, no Un pasito aquí, un pasito allá, un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá, un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!